Bueno, muchachos, entonces, el cuarto paso o la cuarta fase de la neurotransmisión es la activación de los receptores, bueno, pueden ser postsinápticos o de los mismos autoreceptores, principalmente son de los receptores de la célula postsináptica. El neurotransmisor es liberado, va a viajar por la sinapsis y se va a unir con un receptor, tenemos dos tipos de receptores. Los receptores que son canales, que son puertas para que ingresen iones, anteriormente los llamamos canales de ligando, ahora los vamos a llamar receptores ionotrópicos, pero son exactamente lo mismo, dos nombres para la misma cosa. Entonces, es una puerta, una compuerta que se abre con una llave, que es el neurotransmisor, ¿sí? Y tenemos los, bueno, entonces esto llega al neurotransmisor, se une a su receptor, se abre e ingresa el ión, ¿sí? Hay otro tipo de receptores que no son canales, que son, están asociados a segundos mensajeros. Entonces, es una proteína, se une el neurotransmisor, dentro hay otras proteínas, por ejemplo, la proteína G, la proteína G se libera, esta libera a su vez un segundo mensajero y envía una señal dentro de la célula para que se generen diferentes cambios, ¿no? Aquí lo importante que es, es que el real efecto en la neurotransmisión no es debido al neurotransmisor, el neurotransmisor no es lo más importante. Es más, muchas veces puede importar poco el neurotransmisor y la cantidad de neurotransmisores, o el nivel de neurotransmisor. Lo realmente, ya te doy la palabra, lo realmente importante es la cantidad de receptores. Dime. Sí, exactamente lo que dijiste, profe. Que si no hubieran receptores, por más neurotransmisores que hay, pues si no hay nadie que los reciba y los transforme, pues no va a haber ningún, ningún efecto. Exactamente. Entonces, si tú estás fuera de tu casa y no tienes llaves con que abrir la puerta de tu casa, pues no puedes entrar, ¿cierto? Así, y si tengo mil personas afuera de mi casa y todas queriendo entrar, pero ninguna tiene llave, pues ninguna puede entrar. Entonces, la cantidad de personas, o la cantidad de serotonina, o la cantidad de dopamina, o la cantidad de oxitocina, no importa. Lo que importa es la cantidad de receptores, ¿no? Y si tengo mil puertas para esas mil personas, y para cada una hay una llave, y cada una puede abrir, pues ahí sí entran, ¿sí? Entonces, siempre pensemos esto como una llave y una cerradura, ¿sí? Donde, cuando se une el receptor, activa la cerradura. ¿Sí? No tengo esto por acá. Bueno. Entonces, aquí, lo más importante, como esta regla del oro, es que lo que realmente importa en la neurotransmisión no es el nivel ni el neurotransmisor, sino la cantidad y la activación de los receptores, ¿sí? Así que, no deberíamos atribuirle función a los neurotransmisores, sino función a los receptores de los neurotransmisores. O sea, la serotonina no es el neurotransmisor de la relajación, de la alegría, de lo que quieran, no. Es, esa función es atribuirle más al receptor. De tal forma que cualquier droga, o molécula, o fármaco, lo que sea, o, ¿sí?, señal que me active ese receptor, va a cumplir el mismo efecto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos este neurotransmisor, la acetilcolina, que siempre lo vamos a ver como A-C-H. Y vemos este neuroreceptor, que es el receptor nicotínico de acetilcolina. Cuando la, ustedes vean que es caza y se une muy precisamente, cuando llega la acetilcolina y se une acá, se abre el canal e ingresa sodio, ¿sí? Este receptor recibe el nombre de receptor nicotínico para la acetilcolina, o nicotínico colinérgico. Porque también la nicotina que está en el tabaco puede activarlo, ¿sí? Por otro lado, tenemos los receptores metabotrópicos que no son canales, sino que, lo mismo, son estas proteínas que liberan un complejo, ¿sí?, de proteína G. Y ese complejo de proteína G va a servir como un segundo mensajero, o va a liberar otros segundos mensajeros. Y esos mensajes dentro de la célula pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pueden activar otros genes, pueden abrir puertas desde adentro, pueden servir como señales epigenéticas, pueden cambiar el funcionamiento de la neurona, activar la mitocondria, activar apoptosis, bueno, un montón de cosas. Este sería un listado de receptores ionotrópicos, que son canales, que vemos para diferentes neurotransmisores, y este es un listado de receptores metabotrópicos para cada neurotransmisor. Si nos damos cuenta, muchas veces tenemos mayor cantidad de receptores metabotrópicos que ionotrópicos. Y por otro lado, estas que vemos acá, la dopamina, la adrenalina y noradrenalina y la estamina, todo esto se llaman catecolaminas. Todos estos neurotransmisores solamente tienen receptores metabotrópicos, si no hay canales. Bien, entonces, uno de los principales errores en la neurociencia popular, uno de los mayores neuromitos, es asumir este tipo de imágenes. Y es que el nivel de neurotransmisor importa, ¿no? Entonces, vemos cosas como, ay, yo estoy alegre porque tengo mucha dopamina, ay, yo estoy triste porque tengo poca serotonina, ay, yo estoy miedoso porque tengo mucha noradrenalina, ¿no? Como que la cantidad de neurotransmisor es lo que causa nuestros estados emocionales o psicológicos o demás. Y esto es falso. Y sobre esto vemos muchas personas que se las dan de neurocientíficos y de difusores de la neurociencia o neurocoachings o de lo que sea, se la pasan cometiendo estos errores, ¿no? Y es, basan sus suposiciones y terapias y demás en charlatanería, ¿no? Porque el nivel del neurotransmisor no es lo esencial. Y si vemos neuromemes, si, por ejemplo, veamos niveles de serotonina, que es de los que más vemos memes todo el tiempo. Bueno, también investigaciones sobre esto, ¿no? Entonces vemos estas cosas, ¿no? Ese tipo de memes. Por favor, produce serotonina, ¿sí? Está triste porque no se produce, porque el cerebro no produce serotonina, ¿no? Ese tipo de cosas. Es la serotonina causando emociones, ¿no? Esto, que la serotonina es la hormona de la felicidad. Falso. Qué vaina tan falsa, ¿no? Y si vemos esto, pues, debe haber alguien de algún interés en publicar ese tipo de cosas, ¿no? ¿No? Supuestamente estos zorros liberan más serotonina porque se dan más felices. Nada que ver. Además, no es serotonina acá, sino endorfinas, sin, bueno, es otra cosa, ¿sí? Cosas así, ¿no? Vamos, produce serotonina. Niveles de dopamina, meme. Por ejemplo. Y, pues, no hay nada de malo que estos memes los usen personas que no trabajan con ese tipo de cosas. El problema es cuando lo usan psicólogos o personas guían sus terapias basadas en esta desinformación. Bueno. Está claro la de la activación, ¿no? Ahora, ya que hablamos de la activación, hablemos de la inactivación. ¿Qué es la inactivación?